Sin esperanza, me murió a mí, porque se fue, sin decirme, me hará mi voz. Ay, golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, para no tener alma. Ay, golondrina, dime que vuelves, cuando regrese, de nuevo en verdad. Ay, golondrina, dime que vuelves, cuando regrese, nunca más. Ay, golondrina, dime que vuelves, cuando regrese, de nuevo en realidad. Con el corredor, sin esperanza no te volví Sin esperanza no te volví a mí Porque el corazón sienta siempre mirando Hay golondrina y me quemó en tres Tonto a mi lado, ardió temprano Hay golondrina y me quemó en tres Cuando regrese, no me morirá Aplaudanla, se llama mi golondrina Otro de los grandes éxitos de la vida